A menos de un año de haber contraído matrimonio, Plutarco Asa nos reveló cómo han sido estos meses de casado, al lado de su esposa Jimena del Pueblo. Pues muy bien, yo soy un hombre que siempre le ha gustado estar en pareja y estar estable y esa es mi situación ideal. Hay momentos en que no he estado, pero no he sido muy feliz en esos momentos y cuando estoy como ahorita, enamorado y estable, me siento muy contento y muy tranquila. ¿Pero acaso la cigüeña podría sorprender a la feliz pareja? Muy bien los tiempos, ahorita es el tiempo de los recién casados, de viajar todavía no nos vamos ni de luna de miel, entonces yo creo que en un par de años ya estaremos en eso. Y no dudamos en preguntarle si no ha afectado a la relación a diferencia de edades, pues son casi 20 años los que el actor le lleva a Jimena. Sí, sí, que cada vez yo me voy aquí tantos años y cada vez ella se va envejeciendo y vamos ahí emparejando a la mitad. Informó Mariana Cepeda. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.